La reina mantiene estrechas relaciones con las agencias de las Naciones Unidas FAO, UNICEF y la OMS, que ha construido a base de mucho trabajo y dedicación. Cada septiembre, Nueva York se convierte en el epicentro de autoridades mundiales, además también de miembros de la realeza. Son muchos los royals que viajan a la Gran Manzana para defender las causas por las que luchan ante las Naciones Unidas, que celebra este mes su Asamblea General, plagada de actos colaterales que intentan, y entre ellos se encuentra Doña Leticia, que este jueves intervenía de forma telemática en una reunión de la ONU sobre enfermedades raras. Su apretada agenda en España, además del acto que tenía ese mismo día en Londres, impidieron que la reina estuviera presente de forma física en Nueva York, como sí hizo el año pasado, participando en diversos actos de UNICEF y compartiendo agenda con la primera dama, Jill Biden. Sin embargo, no quiso dejar de lanzar un importante mensaje a través de un vídeo grabado en el Palacio de la Zarzuela para impulsar una resolución por parte de la OMS a favor de la cobertura sanitaria. Doña Leticia, quien es presidenta de honor de FEDER y lleva trabajando con ellos desde hace años, conociendo sus retos y también a todo tipo de pacientes que sufren estas dolencias poco frecuentes y que, por lo tanto, reciben pocos fondos para su investigación, aseguró que un acuerdo con la OMS traería el necesario compromiso de los países miembros para compartir las acciones que están ya en marcha y generar un camino con... No voy a recordarles lo que significa tener una enfermedad poco prevalente ni incidir en que la mayoría aparece en edad pediátrica. Tampoco voy a hablar de su alta mortalidad o de cómo es la vida de los adultos con una patología rara, o del calvario de lograr un diagnóstico, destacó. Pero, ¿cómo ha conseguido Doña Leticia ser una voz de referencia en la ONU y establecer una estrecha relación como la que tiene con sus agencias OMS, FAO y UNICEF? Las cifras están ahí y muestran que la reina ha participado desde 2013 en más de 80 actividades relacionadas con los organismos, fondos y programas que forman parte del Sistema de Naciones Unidas. El suyo ha sido un camino largo que se entiende su...